Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y compártelo en el video, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los homenoductos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerde que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dijeron a nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Molusco, el Boricua Molusco, comenzó a hablar su disparate de nuevo, porque Yailin no le quiso dar una entrevista una vez, volvió a hablar de Yailin luego de Santiago Matías, tener el inconveniente con Yailin Lamaviral, y él ha comenzado de nuevo los ataques con Yailin. Recuerden que nuestros hermanos Boricua, sí, los queremos y los amamos. Ahora, a Molusco, mucha gente le dice rata, yo no digo rata porque, ¿por qué decirle rata a una persona ahora? Sí, no lo llevo en mi camino, no lo llevo en mi mente porque es uno de los pocos Boricua que no representan a los puertorriqueños. Es una persona que no representa al Boricua de corazón, al verdadero puertorriqueño. Bueno, Molusco es muy bueno en sus actuaciones, en la emisora, con sus programas, que hoy en día no se citan emisoras porque él no tuvo un inconveniente. Pero lo que sí yo digo es, a mí, a mí, Molusco, no me llega. Pero le respeto su opinión y él tiene su opinión de lo que él dice ahora. Ahora, usted tiene que respetar a Yailin, que usted no es nadie para decir que Yailin no tiene talento. Yailin por algo canta y todo ser humano tiene talento. Y nosotros, los dominicanos, nos vamos a respetar y no vamos a coger que tú pongas a nuestra dominicana por el suelo, porque nosotros no hacemos eso con los Boricua. Yo, principalmente, aunque una persona no me caiga bien, yo no lo pongo por el suelo. Hay mucha gente que te están diciendo rato y de todo. Te voy a poner lo que, de los pocos que hemos defendido a Yailin, te voy a poner lo que dice Luis Nicol Porán y su plataforma. Diciéndote tú verdades, porque nosotros no te vamos a apoyar tú. Tú inconformidad o tu problema que tú quieras tener con Yailin, porque Yailin no te quiso de una entrevista. Y porque Yailin está con Tecachi, ya no está con Anuel. Escuche lo que dice Luis Nicol Porán. Antes de hablar de Yailin, en Jaguate la boca. Exacto. Yo como objetivo, cuando tú hablas de que los dominicanos ven a Yailin como talento. Y es por Luis Nicol Porán. Independientemente tenga o no talento, es dominicana. Y sabemos que si no representara números, tú no la mencionaras, porque aquí hay mucha gente con talento que tú nunca la has mencionado. Exacto. Gracias, bro. Ay, bro, hasta para hablar, me hay que tener talento. Ahí está hablando Lirio, que también es de la plataforma de Luis Nicol Porán. Él tiene que ensañarte con esa niña, porque te negó una entrevista. La opinión de Moluco es una M. Él viene del atleta también, del canal de Luis Nicol Porán. Él es del canal de Luis Nicol Porán. Yo tengo el estómago de acero. Y Ana Karina, del programa también. Debería dar que ver con esa, Moluco, que Yailin, sin tener talento, como tú dices, le ha pasado el rolo a muchos artistas boricuas con talento. Eso es verdad. Yailin es mejor y tiene más talento que yo, mijo. Es verdad. Entonces, nosotros somos dominicanos y defendemos nuestra patria y a nuestra dominicana, Yailin. Así que tú tienes que primero mirarte tú y tu gente que no tienen talento y pense en ellos que todo el ser humano, para mí, para mí, todo el ser humano tiene talento. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar lo que tú quieras denigrar a nuestra dominicana. De que a ti no te guste, te lo respetamos. Ahora, que tú quieras seguir con el ataque que tenía tiempo que no lo decía y ahora como Santiago Matías, porque Santiago Matías es una persona dominicana y nosotros lo vamos a defender porque es dominicano, pero él es una persona que cuando está bien con una persona lo eleva, pero cuando él está mal lo quiere enterrar. Y la cosa en mi plataforma, en mi plataforma de Filillo TV Show, no tenemos vaca sagrada y decimos la cosa a quien sea, no importa que sea dominicano, chino, japonés. Ahora, sin denigrarlo y sin querer ponerlo por el suelo, a ti te estamos poniendo claro porque nuestra plataforma no va a permitir que tú quieras hacer lo que tú quieras con los dominicanos. No, nosotros somos hermanos los puertorriqueños y los dominicanos y nos llevamos muy bien. Ahora, personas como tú, hay que ponerte no grato, no grato en Santo Domingo, que a ti te ha ensañado, te ha cogido con esa joven, con Yalina Maviral porque está con Tecachi y no está con Anuel y porque no te quiso una entrevista. Recuerda que tú has tenido muchos problemas con los mismos boricuas, tú has tenido muchos problemas con los mismos boricuas y has tenido problemas feos con gente. Entonces, tú tienes que manejarte mejor y te deseamos mucha vida, mucha salud porque nosotros en nuestra plataforma no deseamos más a nadie. Ahora, si te ponemos claro y no vamos a aguantar lo que tú quieras decir. Por eso nosotros hemos llegado tan lejos, porque no tenemos ese corazón como tú, que a pesar de que tiene una buena posición, tiene una buena posición y ha llegado bastante lejos, tiene como un corazón negro por cuando una gente no te cae bien. Y eso no es bueno, aunque no te caiga bien, te lo respetamos. Ahora, tener un corazón negro, quererle destruir a otro porque no quieras ser amigo tuyo, porque no quieras darte una entrevista por algo, eso no lo vamos a apoyar en ningún momento. Usted es una persona que como actor, como comunicador ha llegado bastante lejos y muchas personas te siguen, pero no vamos a permitir que tú quieras menospreciar a la nuestra, porque nosotros tampoco menospreciamos a los de ustedes. Sabemos que hay dominicanos que menosprecian, pero no todos caen en el mismo encasillado. Igual que hay boricuas que no quieren saber dominicanos, pero no todos los boricuas son malos, porque hayan dos o tres como tú, que quieres hablar mal de una persona que a ti no te ha quitado un peso, no te ha quitado una mujer. Entonces, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa joven? Suéltala, déjala que, si ella no tiene talento, déjala sin tu talento, entonces sigue tú con tu talento, porque nosotros no te vamos a apoyar esa vagamundería. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca, original y de calidad, visite al Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicuna en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Ahí te consigue la mejor ropa de paca de 50 pesitos en adelante, ropa nueva, original y de calidad. Y te puede comunicar al 809-235-9131 y te consigue sábana, cortina, licuadora, neverita ejecutiva, todo lo que usted busca por usted para el hogar, lo encuentra en Osvaldo Variedade, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por fin apareció una mujer de verdad! Una mujer que pelea por la mujer, que saca la cara por la mujer, Chedi García, y pone en su puesto a Santiago Matías a los Fokers. Así que sea, si usted sabe que le tiene una campaña a Chedi, que todavía se la tiene, y a su hija, y ahora como se la tiene a Jailín. Pero Chedi sí lo pone claro, yo le voy a poner ese video, no el video, sino todo lo que ella dijo. Y yo sí la apoyo mil por mil, con todo el respeto que le habló Chedi, y lo hundió, lo sentenció. Escuchen todo lo que dice Chedi a Santiago Matías. ¡Hola, Miguel! ¿Cómo están? ¡Qué bien! Apoyo mil por mil a Chedi. Voy a hablar del caso de Jailín a los Fokers. Creo que le tocó muy repentina la fama, es una muchachita muy joven, se ha rodeado de mucha gente que no le ha hecho bien. No conoce bien el negocio. Y producto de su inmadurez, de no tener una madre que la guíe. En vez de hundirla, lo que hay que ayudarla. Cuando ustedes ven que su propia familia salen a detratarla en los medios, es algo que de verdad es una vergüenza. Vamos a los Fokers. Creo que uno de los errores de Jailín fue confiarse en una persona que todo lo que estaba haciendo por ella, cuando le ayudó. Ayuda a la gente para después hacerlo en cara. Y cuando le brinda todo el apoyo a la noche que ella le llama, porque estaba siendo víctima de violencia, todo eso, él lo iba a tener guardado para poderla manipular. Así hacen los narcisistas. Eso es verdad. Le dan la mano, te ayudan, y luego eso mismo lo usan en tu contra. Excelente, por Chedi. Es posible que mañana ellos sean de best friend y yo me esté metiendo en algo que no debo. Eso es otra cosa. Eso es la realidad, puede ser. Y ahorita son, andan ellos así. Pero a mí no me importa, porque yo lo voy a hacer esto. No, porque tú lo estás haciendo por defender la patria de una mujer. En este caso ocurre que hay un paralelismo, que me hizo a mí con mi hija, y lo que le está haciendo a Jailín. A Jailín, yo soy tu salvador. Cuando tú estabas víctima de violencia, a mí fue que llamaste, yo te hice por ti, yo fui tu compadre. Así es que le. Yo, por un lado, ¿verdad? Pero, por otro lado, le tiré el veneno. Entonces, ahora, tú te jodiste, tú no vas a paparte, estás enterrada, tú no representas en el sur. Así es. Fue lo mismo que hizo con Chelsea, o sea, yo te quiero ayudar Chelsea, yo quiero salvarte, pero tú no lo vas a lograr por tu madre. Está jodiendo a Tecachi. Se la está llevando allá de camino, porque está diciendo que Tecachi la está jodiendo, pero al mismo tiempo está diciendo que ya no hay negocio. En un solo discurso se lo lleva a los dos. Eso es un dos por uno. Eso es famoso en la estrategia para el joder a la gente. Tú no puedes decir que Yailin es una persona con problemas de Estocolmo, que quizás, y creo que puede ser así, el menos indicado, porque tú eres una persona medicada. Esa es la, medicado, pero medicado y medicado, pero, como dicen por ahí. Fíjale eso a los que son especialistas en ese tema. Decir que ella es víctima de violencia es verdad, lo sabemos. No, eso estamos de acuerdo. Es una persona que necesita ayuda, porque ella misma ha hablado de eso. Pero cuántas mujeres víctimas de violencia no hay en este país. Y tú lo que haces es que la aupa en tu programa. Tú me vas a decir que Masha, menor de edad, igual que Yailin, no fue víctima de violencia. Y muchísimas mujeres que tú aupa en tu programa que han sido víctimas de violencia y tú no te preocupas. Tú eres salvador cuando quieres joder. Tú salvas para joder. Toda la verdad es que no te digas. Pero al mismo tiempo te está vendiendo como bueno. Por eso yo la sigo y la amo. Cuando ni el diablo te crea a ti que tú eres bueno. Bueno, entonces sacarle todo el expediente cuando todo el mundo se conoce la historia de Tecachi. En este momento para seguirla jodiendo. O sea, te enterraste de tu carrera. Tecachi te jodió tu carrera. Tú no eres negocio. Y si tú dices que yo te falté el respeto y que yo te acosé. Acuérdate que Tecachi también lo hizo. Eso lo sabe todo el mundo. Es de manejo público. Ahora tú eres un comunicador. Y si ella tenía 17 años y supuestamente tú le tocaste la nalguita. No creo que ella se vaya a inventar eso. Porque es el problema de las mujeres en esta sociedad. Cuando denunciamos que hemos sido víctimas de algún tipo de roce. No que te vas a joder. Sí, que comenzaste a decir que te llamas. Porque en los laborales hay que más cosas que se van a ir. Tú te banearon una vez porque te quitaron tu vaina. Que tú lo sabes. Que te jalaron. Tú también saliste con una ficha de la TNCD. Te la quitaron. Entonces, sacarle sus actos delictivos a otra persona. Si usted ha tenido actos delictivos, usted tiene que quedarse callado. Hay teclas que le norman. Papito, tú no la toques. Tú eres misógeno. Tú te metes con todas las mujeres. Yo quisiera que los luchadores de antes que tenían la jagalla y la bola. Efraín Lampago Hernández. Ya, bueno, no estuvieran vivos. Para que tú te metas un ring y te caigan a trompar con esos luchadores. Para que un hombre te enseñe a ti. No hay, no hay, no hay. Pleito, no, Pleito. Porque a ti te encanta luchar con mujeres. Pero ella lo que quiere dejar dicho es para que no luche con mujeres. Lo que ella quiere dejar dicho es para la gente que no entiende la cosa. Ni una hermana que la defienda. Yo no estoy defendiendo a Yailin. Yo estoy hablando aquí en nombre de todas las mujeres que hemos sido. Exactamente, de todas las mujeres que ha sido maltratadas por pocos. Que tú te la quieres comer. Tú dices que Yailin ha desaprovechado todas las oportunidades. Pero Yailin tiene 22 años sin experiencia. Ha podido desaprovechar todas las oportunidades. Por bruta, por lo que tú quieras. Pero a ti te han dado todas las oportunidades. Y de verdad tú eres exitoso. Pero tú nada más eres exitoso con los chelitos que ha conseguido. Y que ahora te has metido en un lío del diablo. Pero tú no eres exitoso. Sí, eso es lo que se dice. Que tienes muchos líos ahora. Porque tú no eres feliz ni eres querido. Yailin por lo menos. Es querida. Es querida. Pero a ti no te quiere nadie. Tú eres un tipo. Tú dices, no, Yailin tiene problemas con todo el mundo. Revísate. Y yo te cuento que si ponemos la lista de la gente con la que tú has tenido problemas. Y con la que has tenido a Yailin. Tú has tenido más problemas con todo el mundo. La pura realidad. No se cierra la puerta de un artista porque te haga frente a ti. Y yo insto a todos los artistas que tú lo quieras joder. Que hagas lo que hizo Yailin. Porque tú en este país no representas nada a nivel artístico. Tú no ayudas a nadie. No, siempre se presenta a su plataforma para la mejor. Tú estabas llamado a ser un promotor de la música urbana. Y tú lo que has jodido la música urbana. Que has tenido que poner todo tu programa a chimear. Y hablar de todo el mundo. Porque ahí no quieres ni lo urbano. Porque tú lo que lo has jodido a todo. Porque cosas acaban. Lo peor de los urbano. Te faltan al respeto. Y después la enemiga. Dije que era yo la enemiga de los urbanos. Y tú eres el enemigo número uno de los urbanos. Que los ha jodido a todos. Y a todos los que no quieres ir a tu plataforma. También quieres joderlo. Pero ya mi amor. Ese imperio. Porque ya tenemos muchas plataformas. Donde cualquier artista se puede exhibir sin tener que ir a la tuya. Y eso es lo que te pica. Si ella te gusta o no. Yo no sé de eso. Porque si asedio y asaradera es. Entonces yo te gusto. Dime. Si tú eres perverso. Que tú le ofreces 20 mil pesos. Para que ella salga a hablar de anuales. 20 mil dólares. 20 mil dólares. ¿Quién era que se estaba beneficiando? ¿Ella de ti o tú de ella? Tú la estabas upando. Porque en ese momento. Yailene estaba en el top. Y tú la necesitabas para tus views. Ahora la quieres joder. Porque odias a Tecachi. Mira. Y los simios tuyos. Sí, porque está bien que tú trabajes con una gente. Pero no se puede ser tan poca y tan dañino de corazón. Que todo el que la hace. Tiene que pagarla. Falso. Todo el que tiene un corazón negro. La paga tarde o temprano. Eso es lo que tú le dices. Te gusta mucho pullar. Te gusta mucho ofender. Que si la chibiburro. Que si comparándola con Karol G. Cuando tú sabes que es un abuso. Claro, Karol G tiene como 15 años y 18 que se yo en la música. Karol G aprendió bien la música antes de conocer a Anuel. Para que ella explotara. Y cuando conoció a Anuel, pues, si Yalim ya ha conocido. Para que a él le falta mucho. Yo nunca te he visto tan dolido. Por todas las mujeres que tú tienes en tu misma plataforma. Que no votan a su marido. No te metas con las mujeres. No te metas con las familias. Que te pica mucho cuando te mencionan a Char. La pura realidad. Le diste una puñalada. Yo no quiero aprender los nombres de tus hijos. Para hacerte par de live. Con los nombres de tus hijos. No, ahí no apoyo. No apoyo. Aunque él te lo hizo. No es bueno hacerle lo mismo. No es bueno hacerle lo mismo. Que bueno. Yo sé que tú lo dices en pleno de chelta. Que tú no se lo vas a hacer. Porque tú eres una mujer de respeto y de valores. Que tú tienes en YouTube. Donde me diste canquilla como por dos o tres años. Para yo descansar. Y tú no lo vas a borrar. O sea que no hay descanso. A ti. Eres muy hijo de puta. Muy abusador. Y te gusta mucho con los cerebros débiles. Es una palabra que tú le dices. Pero no la apoyo. Con la persona indefensa. Lo que no apoyo. Con la hija machepa que es Yalim. Vení, mira, y King Khan. King Khan. Ese es tu tema favorito. Porque odias a Tecachi. Tú eres una persona. Que a ti te mueve más el odio que el dinero. Es una realidad. A ti te ofrecen 60 millones de dólares. Yo mi corazón dañino. Yo no. Ya yo no creo. La gente dice que para atrás. Que es diferente. Ya yo no creo. Con todo lo que yo voy a hacer la gente. 60 millones para hacer el video. Pasen buenas noches. Lo puse entero. Eso es de. Hola, mi gente. Lo puse entero. Eso de. De. De Chedi García. Porque le dijo toda la realidad. Por fin. Chedi siempre ha batallado con él. Y ha peleado con él. Pero. Con el respeto. Hay una palabrita que no me gustaron. Pero yo lo digo. Yo no tengo vaca sagrada. Él ha querido siempre. Menopreciar a la mujer. Y muchas mujeres. Él la ha querido machacar a como a Chedi. Como a su hija. Y yo tengo mi opinión. Usted tiene su opinión. Y se le respeta. Ahora. Mucho. Muchos. Él lo ha pisoteado. Y se quedan callados. Por un sueldo. Yo entiendo que la situación está difícil. Y que tú tienes que aguantar. Y eso. Pero también uno tiene que hacer su valor. Uno tiene que hacer su valor. Y tratar de salir adelante. Yo aplaudo cuando él hace sus ayudas. Cuando ayuda. Porque ayuda a muchas personas. Eso no se le quita. Siempre lo he dicho. Lo bueno se le reconoce. Pero también lo malo. Se lo digo y se lo reconozco. Porque mi plataforma. No tiene vaca sagrada. No importa quién sea. Y sabemos que nadie es perfecto. Yo cometo errores. Pero él comete errores. Demasiado grandes. Y cuando tú no le gustes. En un momento. Que tú no le estás haciendo lo que él quiera. Él te pisotea. Y ponete en tu plataforma. Que te pisoteen. Excelente por Chedi. Alguna cosita. Como vuelvo y lo repito. No me gustaron. Y le fui recargando. No eso no está bien. Eso no está bien. Pero. Excelente por Chedi. Y aplaudo. Lo que hizo Chedi. Bien. No fue por Yaelin realmente. Fue por la mujer que Chedi hizo eso. Y aprovechó. El tema de Yaelin. Que la menospreció. Y la maltrató. Como maltrató. Ha maltratado a Chedi. Y a su hija. Así que. Síganme en mi plataforma. De Feliz Yo TV Show. Y. Opinen. Que respetamos sus opiniones. Bendiciones. Y. 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 Gracias.